Que mundo bizarro No logro entender este lugar Irónico es que yo solo estoy a una Si me siento como en mi hogar Veo a una chica acercarse La veo intentar hablarme No es mi estadía, es temporaria En donde al fin me siento ordinaria Quiero libre ser para ser quien soy Sin tantas reglas que digan Que puedo no ser Quisiera al fin mostrar mi verdad Y así contigo estar al final Se siente tan genial Se siente todo bien Segura que mi destino así siempre fue Pero todo llega a su final Solo amigas seremos Si ya Me siento agobiada Me cuesta cumplir con sus expectativas Chica perfecta Sin distracción es más eso me ha vuelto más fría Y cuando a todos alejo al fin Me importa tú siempre sigues aquí Me entregas tu corazón Nunca lo soltaré No, 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 no Quiero libre ser para ser quien soy Sin tantas venas que digan Que puedo no ser Quisiera al fin mostrar mi verdad Y así contigo estar al final Se siente tan genial Se siente tan genial Se siente todo bien segura Que mi destino así siempre fue Pero todo llega a su final Solo amigas seremos Si ya Mi vida es aburrida Yo quiero estar junto a ti No logro ver la salida Ven, ayúdame a salir No puedo más Déjame entrar Si esto está bien Que está mal Lista Genial Sencilla Siempre Siempre Fue así Y ella Y así Cree que yo Soy de aquí Yo sé Cómo me mira A mí Amor No sabes Nada de eso A mi amar Debo ir yo Más que si es un sueño Quiero irte Para ser quien soy Sin tantas venas que digan Que puedo no ser Quisiera al fin mostrar Buscar mi verdad Y así contigo estará al final Se siente tan genial Se siente todo bien Segura que mi destino así siempre fue Pero todo llega a su final Solo amigas seremos y ya Solo amigas seremos y ya Lo nuestro no olvidaré jamás Solo amigas seremos y ya Y ya Solo amigas seremos 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 y ya